Hola amigos, muy buenos días. Hoy tendremos nuestra sección 3R, donde cocinamos súper rápido. Y además vamos a hacer algo que pues no es tan común y son unas galletitas, pero no utilizaremos horno, sino que las prepararemos en la estufa utilizando una sartén. Así que va a estar genial este programa. Saludamos a Chef Mario. Buenos días. ¿Cómo amaneciste, Mario? Muy buenos días, Amaya. Buenos días, Guatemala. Espero que tenga un día espectacular. Hoy les traigo una receta que me encanta mucho. Es una sopa miso. El miso es un ingrediente que tiene varias, varias cosas, pero le da un sabor muy importante, más que todo a la comida asiática. Así que no perdamos tiempo. Vamos a ver ingredientes para preparar esta receta. Muy bien, esto es nuestra sección 3R, porque cocinamos rápido, rico y muy rendidor. Para quienes tengan antojo de galletas, pero no tienen horno, o están en la playa, o en el campo, o quizás se les arruinó su horno de la casa, pues se pueden hacer en la sartén. Vean, galletas de sartén. ¿Qué vamos a necesitar? Los ingredientes son los siguientes. Una y un cuarto de barra de margarina mirasol maíz a temperatura ambiente cortada en cuadritos. Una y media taza de harina de trigo. Una cucharadita de polvo para hornear. Utilizaremos además... Tenemos por acá una cucharadita de esencia de vainilla, que está acá. Utilizamos una taza de azúcar y un huevo batido. Lo primero es que vamos a mezclar la margarina con el harina en un tazón. La margarina la fui poniendo en trocitos, como decían nuestros ingredientes. Y la primera textura que queremos lograr, que necesitamos conseguir, es una textura parecida a miga de pan o una textura arenosa, donde vemos que cada partícula de la margarina se fue mezclando, se fue integrando con el harina. Así que ustedes pueden mezclar muy bien todo esto. Recuerden que también para galletas sin gluten pueden sustituir el harina por una mezcla de harina sin gluten. O la pueden preparar en casa con harina de papa, harina de yuca, maicena. Y les queda genial igual el resultado. Cuando ya tienen esta textura, vean, tengo acá como que si fuera arenoso. Esto me permite que la margarina se vaya mezclando muy bien con el harina. Voy a agregar el polvo para hornear, que ayudará a que nuestras galletas tengan una genial textura. Y vamos agregando entonces el azúcar. Le pongo el azúcar, ya lo muevo nada más un poco así con las manos. Y por último voy a agregar el huevo. Seguimos mezclando y la vainilla. Y seguimos mezclando y mezclando. Ya tenemos todos los ingredientes integrados dentro del tazón. Ya solo falta, me voy a lavar un poco. Vamos integrándolos muy bien hasta formar una masa, ¿sí? Una bola de masa que ustedes van a poner a refrigerar. Yo ya tengo una lista. Esto es 3Rs, así que vamos muy rápido. Miren, tenemos esta masa. La recomendación, que si no les puedo quitar en 3R, aunque sea 3R, es que la refrigeren unos 20 minutos. Porque esto ayuda a que se solidifique. Miren qué bien quedó. Le dan forma a ustedes como de un tubo, de un cilindro y la envuelven en papel. Esto es papel encerado y esto lo ponen ustedes a refrigerar. Entonces vamos a ir calentando una sartén y cortando nuestras galletas. Ni tan finas ni tan gruesas. Estas se hacen cortadas las galletas. No se utiliza cortador, sino que con un cuchillo. Ahora, para que les queden bien redonditas, vean que el cilindro o el tubo esté completamente bien formado. Así que voy cortando las galletas. Y muy sencillo, voy poniendo una sartén que necesito que tenga su tapadera. Eso sí, le voy a poner un fuego medio, ni tan alto, ni tan bajo. No necesitas más grasa en la sartén. Y las vamos a ir colocando una a una. Es una receta bastante fácil de preparar, sin necesidad de utilizar horno. Y verán qué buen resultado también. Galletitas para celebrar el Día de la Mujer. Y ya mandaron su fotografía. Recuerden que pueden ganar también ustedes participando en este Día Internacional de la Mujer el próximo jueves 8 de marzo. Pues enviando su fotografía con la mujer que más admiren a gana con secretosdecocina.gmail.com Bueno, esto lo vamos a dejar cocinar de ambos lados. Se tapa y la diferencia está que, la diferencia con el horno, que en el horno pues yo no les doy la vuelta. Pero en la sartén sí le damos vuelta a la sartén, a las galletitas. Vamos a ver el repasando. Y bueno, ya vieron el tip de que no es necesario engrasar la masa. Tengo otro par de tips para ustedes también. Bien, colocamos en un tazón la harina, el polo para hornear, la margarina mirasol. Se puede deshacer con un tenedor o con las manos. Hasta obtener una consistencia mía de pan o de arena. Incorporamos el azúcar, la vainilla y mezclamos todo muy bien. Agregamos el huevo. Vamos a amasar hasta obtener una masa homogénea. Se puede amasar ligeramente y damos la forma de un tubo. Lo envolvemos en plástico o en papel encerado. Y colocamos a refrigerar durante 20 minutos mínimo. Luego desempacamos la masa y cortamos con un cuchillo las galletas delgadas. Ponemos las galletas en un sartén caliente. Sin engrasar y tapamos. Cocinamos a fuego bajo durante 3 minutos. Con ayuda de dos tenedores le damos la vuelta a nuestras galletas. Son 3 minutos, ya verán que no se pasa de ese tiempo. Y ahora mismo les vamos a la vuelta. Dejamos que transcurran los 3 minutitos, chef. Y mientras, si quieres, vamos con tu receta. Y los consejos que me faltaban era dejarlas enfriar antes de desmoldar con ayuda de un tenedor para que no se rompan. Bueno, y ahora ya saben que pueden preparar esta receta, galletas caseras sin tener horno. Incluso en la forma más rápida utilizamos una sartén de buena calidad, eso sí, que tenga su tapa. Puede ser una sartén de cerámica o teflón. Y en breve tempo tendremos unas crocantes galletas con sabor a vainilla. Bueno, utilicen margarina, mirasol, maíz también para mejorar la textura y el sabor de nuestras galletas. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces a preparar esta deliciosa sopa. Sopa realmente es exquisita, llena de sabor. Pueden cambiar algunos ingredientes, pueden eliminar si quieren ustedes el pollo y agregar mariscos, que le va muy bien. Tanto calamar como camarones y algunas cosas así que queda bastante rico. Vamos a ver ingredientes para hacer esta receta. Que está fenomenal. Vamos a ver rapidito. Para sopa con miso que utilizamos, una sopa de arroz y chipilín de la Norro. Un litro de agua. Media zanahoria pelada y cortada en rodajas. Dos pechugas de pollo sin piel cortadas en cuadros. Un zucchini cortado en cuadros. Medio puerro cortado en rodajas. Una cebolla cortada en rodajas también. Media taza de culantro picado. Dos tallas de apio cortadas en julianas. Una taza de hongo chitake. Y una cucharadita de miso. Pizca de sal y pimienta. Yo por acá, yo tengo ya listo, pues, agua. Yo había cocinado un pollo. Yo siempre me gusta utilizar cuando cocinamos pollo. Vamos a ir guardando los caldos que enfríen, congénlenlos y le va a servir bastante para hacer recetas como esta. ¿Para qué? Para que tengan excelente sabor y mejor. Los condimentos sean mucho más deliciosos. Voy agregando a esta cantidad mi sopa de arroz chiquilín. Muy bien. Como estoy moviendo. Para que se disuelva bien todo. Agrego a esto un poco más de agua. Un poco más de agua. Hay un poquito menos de un litro de agua. Está durmiendo. Y vamos a ir con los ingredientes duros. ¿Por qué son ingredientes duros? Zanahoria. Para que la cocción sea buena. En la zanahoria no nos excedemos. ¿Por qué? Porque la zanahoria puede hacer todo un sol que nos puede matar algunos sabores como el zucchini. Que son ingredientes que tienen mayor cantidad de agua y sabores menos intentos. Vamos a agarrar el zucchini. Lo voy a hacer en cuadros más o menos. En triángulos. Muy bien. Para una buena cantidad de zucchinis. Para que den bebé. Agregamos el zucchini. Bien. Vamos agregando pollo. El pollo lo puedo hacer en tiritas, en cuadritos. Yo lo puedo hacer en tiras. Recuerda que el pollo cambia su textura a la hora de cocinar. O sea que se va a hacer un poco más pequeño. Entonces no costamos pedazos tan delgados ni tan finos. Agrego pollo. Vamos a lavar las manos. Y siempre recuerden con el pollo comprarlo fresco, que esté a temperatura fría, que el pollo no haya pasado demasiado tiempo afuera. Entonces no puede producir algún tipo de enfermedades que para nosotros no es saludable. Vamos ahora con el agua de puerra. Esto lo podemos utilizar. Tiene muy buen sabor. Yo siempre le dejo un tallito. ¿Qué voy a hacer? Vamos a cortar fino. Miren el color va cambiando de verde intenso a verde más claro. Perfecto, miren. Son muy, muy lindos los colores. Eso demuestra, pues, en las sopas que son sabores frescos, productos frescos, que los asiáticos para comida así, todo para ellos tiene que ser fresco. No hay cosas de un día anterior, que lo dejo guardado, que el pescado tiene una semana estar congelado. Para ellos eso no existe. ¿Te recuerdas que cuando vino a cocinar representaba a China? Vamos a traer a Jan. Ya trajo pescado fresco, lo trajo vivo. Lo trajo entre el agua. Ya hablé con Jan y me dijo que quería enseñarles, enseñarles a hacer, pues, el clásico arroz chino, pero él de verdad, ¿sí? No es que nosotros sabemos hacer que es medio, medio diferente el que ellos hacen. Así que lo vamos a tener por acá un día de estos a Jan y a Zanka, que cocinan muy rico. Miren, voy agregando esto, miren cómo da sopa, tomando sabores, llena de colores. Voy a poner, entonces, cebolla en juliana. Vamos a una pausa y ya venimos. En el Dato Curioso de la mañana nos explica, chef, a continuación, ¿qué son esos hongos shiitake, chef? Miren, por ahí voy agregando ya unos honguitos yo acá a la preparación para que vaya dando sabor. Shiitake, un japonés del árbol de shi. Es una seta comestible originaria de Asia, del este de Asia. Y en su idioma chino significa seta fragante o seta deliciosa. Es que me pongo a herar con la cebolla, la cebolla no me quiere a mí. Estoy llorando. También, no, la cebolla es la que me pone a herar el día de hoy. Pero el shiitake tiene una característica, cuando lo compren, hay que hidratarlo un poco, nada más un poquito, o lo ponen directamente en la sopa. ¿Eso qué va a hacer? Es hidratarse y disfrutar este delicioso sabor que tiene. Y también tenemos el miso, que es una pasta. Ahí diluye ya un poco de agua. Esto hace que los sabores sean más intensos. Tiene el quinto sabor, como le dicen ellos, que sería el umami, que ayuda a mejorar los sabores, a que sea más fragante todo. Esto realmente viene directamente de la comida asiática. Aquí no hay, para mí, aparte de la comida francesa, para mí las tendencias asiáticas son muy deliciosas, su comida muy diferente, me encantan. Así que dejo cocinar esto, por unos minutitos que dé buen hervor. Quiero probar cómo estamos de sazón entre sal y pimienta. Creo que por la salsa miso no va a hacer falta. Vamos a poner un poco más de miso. Voy a poner toda. Quedó muy, muy rica. Vamos a leer todos los ingredientes para esta regla que quedó. Espectacular. Y le voy a poner, miren, unas hojitas de apio para que le dé solamente sabor. Esta después la vamos a eliminar de la sopa. Y para sopa miso con shiitake, colocamos en una olla el agua, la sopa de pollo con arroz y chipilín de la nora, zanahoria, pollo, zucchini, puerro, cebolla, culantropio. Y dejamos cocinar. Agregamos los hongos. Y un poco de caldo, agregamos el miso y lo diluimos. Lo incorporamos a la sopa, pizca de pimienta, dejamos servir durante 5 minutos más. Y servir bien caliente. ¿Con qué la pueden acompañar? Con una pasta. Le queda muy bien. Yo tengo por ahí atrás en la almacena, pues todavía tengo pasta de pelo de ángel, que utilicé también el día de ayer. Entonces voy a aprovechar y le voy a agregar esto para que quede realmente deliciosa. Va a quedar muy, muy bien. Delicioso. ¿Y con qué lo acompañas? Yo hoy lo voy a acompañar. Vamos a cambiar lo que está por ahí con unos fideitos que les dije. Los voy a poner por acá para que se vayan cocinando. Voy a traerlos rapidito. Van a ver qué bien queda. ¿Cómo van tus... Las galletas. Veamos cómo van las galletas. Miren, ya las tapé y las apagué. Pero no las voy a destapar. Les di vuelta. Sí, mientras Chef cocinaba, yo les di vuelta utilizando un tenedor. Las vamos a dejar enfriar hasta que estén fritas. Las vamos a retirar porque este calorcito que está ahí las termina de cocinar muy bien. Cuando ustedes las saquen, las dejan enfriar antes de comer para que estén muy crocantes. Yo voy preparando ya el plato donde vamos a montar. Le vamos a poner un poco de salsa de chocolate en esta mañana. Y bueno, esperamos su participación este próximo jueves, 8 de marzo. Se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y en Secretos de Cocina también queremos conmemorar con algo especial para cada una de nosotras. Y es precisamente premiarnos con producto Alsaza. Estas ollitas que utilizamos, estas sartenes Alsazas tan geniales. Y ustedes también pueden tener las suyas para casa. Envíen una fotografía con la mujer que admiran. ¿A cuál dirección de correo electrónico, Chef? A ganaconsecretodecocina.gmail.com ¿Se les quedó? Es muy fácil. Es ganaconsecretodecocina.gmail.com Ahí envíen su fotografía para con la mujer que ustedes admiran. Puede ser su tía, su mamá, su hermana, no sé, a la persona que ustedes admiran. Entonces mandan esta fotografía y participan en esta soya de Alsaza que están espectaculares. Buenísimas. Bueno, yo tengo un poco de mermelada que utilizamos ayer. Así que voy poniendo los platitos con las galletitas. Le vamos a poner un poquito de mermelada por encima. Recomendación, dejen que enfríen muy bien antes de comer. Y yo le voy a mandar una fotografía ahí a producción para que veamos también que nuestra sección de la semana estuvo genial. Con el 3R haciendo galletas de sartén también. Vamos a poner otra galletita más. Dejen que enfríen muy bien antes de comer. Unan el sartén también. Así que tenemos que hacer trabajo de tomar fotos. Y ustedes en casa, vean también, denle seguimiento a www.secretosdecocina.com porque allí Chefs encuentran las mejores recetas. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, miren, ya tengo mi sopa preparada y deliciosa. ¿Qué voy a hacer? Solamente servir. Miren, por aquí ya cociné mi pelo de ángel. Así que voy a agregar, vamos a agregar sopita. Miren, es realmente deliciosa. Miren, una sopa llena de color. Vamos a poner todo acá. Y llena de sabor. Les va a encantar. Así que, perfecta. Espero que les guste. Que les gusten en casita. Por acá. Ahí está. Miren qué cosa más rica una sopa. Realmente espectacular. Les va a encantar. Está muy, muy rica. Así que pilas, comiencen por ahí a preparar. Hay sopa y hay postre, chef. Así que la mañana está genial. Ojalá que también en casa se animen a preparar estas galletas de sartén. Y que nos llamen y nos escriban. ¿Ya repasaste, chef? Yo, ya. Entonces, llámenos al 1-801-135-3837, por favor. Y nos pueden escribir a consumidor.com. Y también no se olviden de la página web. ¿Cuál es la página web? Es www.secretodecocina.com. Y el número 20 mil que ingrese va a llevarse un fabuloso premio. Así que hay que estar ahí. Porque puede ser que te pases uno o estés uno. Pero hay que ir ingresando para ver quién es el número 20 mil. El usuario 20 mil. Un premio especial en nuestra página www.secretodecocina.com. Y no olviden mandar esta fotografía para celebrar el Día de la Mujer muy pronto. Mañana, ¿qué vamos a tener? Para mañana, ¿qué hay, mi gente? Miren estas delizadas empanadas de pollo y queso. Y un papillot de verdura. Así que nos vemos el día de mañana. Un beso grande. Cocinen, cuídense, ámense. Y quedamos en este país que es bonito. Nos quedamos bailando. Celebramos. Hasta mañana, chicas. Sube, ay, ok. 1, 2, 3. La morena tiene algo que me llena de sabor. Y esa latita tiene algo que me arranca el descontrol. Y esa latita tiene algo que me arranca el descontrol. Y esa latita tiene algo que me arranca el descontrol. ¡Feliz! ¡Feliz!